Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de Luis Inisterra. El colombiano en una reciente entrevista arremetió contra Reynaldo Rueda por sus convocatorias, cuando era entrenador de la selección Colombia. Esto dijo, Tenía buenos números, me merecía ser convocado más veces de las que estuve. Siempre estaré disponible para la selección, eso es un orgullo. No sabemos qué piense el club, son muchos partidos en la temporada. Mi sueño es llegar a ser un gran jugador, uno de los mejores, ser también una gran persona, quedar marcado en la historia de la tricolor. Tenemos muchas condiciones en común con Díaz, somos jugadores que nos gusta tener el balón, tenemos gol, tengo buena relación con él, nos felicitamos y estoy muy feliz por él. Cabe recordar que el nuevo proyecto de la tricolor estaría comandado por Santos Borré, Luis Díaz y Sinisterra, jóvenes que la están rompiendo en Europa. Solo queda armar un buen equipo para que esos jugadores saquen su máximo provecho. De nada sirve que sean goleadores en sus equipos, si cuando están en la selección, nadie les hace un pase filtrado o un cambio de banda perfecto. Es solo que el nuevo entrenador tiene que buscar de cara al mundial 2026. Hablando de otros temas, salió un bombazo en las últimas horas. Según la prensa en Argentina, Diego Valoyes ya no será más jugador de talleres y creció el rumor de que River Plate estaría interesado en el colombiano, eso dijo la prensa local. Sobre Diego Valoyes puedo comentarles que estuve charlando recién. Por ahora es solo un interés y no pasa de eso. Del lado del jugador están al tanto, pero no saben qué tan fuerte irá River por él, ya que aún no se contactaron con él o su agente. Nada firme al momento. Cabe recordar que si quieren comprar a Valoyes, solo el 70% de su pase cuesta 6 millones de dólares, un precio bastante elevado para un solo jugador. Solo que a esperar si estos rumores avanzan. Cambiando de tema, ayer el Deportivo Cali gana por goleada 3 a 0 en Copa Libertadores, gracias al doblete de John Vásquez y el tanto de Mosquera. El equipo colombiano se encuentra de primeros en su grupo con 8 puntos, por encima de Corinthians y Boca Juniors. Excelente trabajo que está haciendo los azucareros. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, siguen los elogios para Santos Borré y su desempeño en la final de la Europa League. En las últimas horas, el colombiano fue incluido en el once ideal de toda la Europa League 2021-2022. Borré, Ken y Kunku forman el tridente de ataque ideal. Su rendimiento también dieron otros resultados. Según Transfer Market, portal especializado en estadísticas y fichajes, el compatriota alcanzó su máximo valor como profesional, llegando a 17 millones de euros, totalmente merecido. Aparte de esto, así recibieron a su equipo en la ciudad. Una multitud increíble y festejos por todos lados. Borré siempre con su bandera de Colombia puesta, nunca dejando la patria de lado. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.